¡Suscríbete al canal! 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 Ya no se te puede ver Una cartita hacia mí Y su consuelo de amor Que tan lejos tú te encuentras Ya no se te puede ver Una cartita hacia mí Y su consuelo de amor Levante la mano, hey, hey Levante la mano, hey, hey Levante la mano, hey, hey Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro dueño Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro dueño Goza, mani, goza Goza, mani, goza Goza, mani, goza Cero, cero, cero ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está la cerveza? Seguimos bailando, seguimos gozando Hey, 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 hey Hey, 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 hey En vivo, en vivo, en vivo Go, 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 a mí Go, 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 a mí Sí, sí Vamos a continuar con este gran espectáculo Esta noche maravillosa Saludos con ella para toda la gente Que está ingresando Y que la gente que está disfrutando Con los ojos en esta maravillosa Salud, salud con la rica cerveza Saludos con ella Saludos con ella